A ver un segundo, algo que me pareció curioso hoy día que vi en Twitter, que es esto Influencer sudamericano, Kurt Kass, se le ocurrió que sería buena idea filmarse en una villa en Argentina, estando solo Casi que ni habla español, creo Mira, acá también hay palomas, gente ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Todo de acá? ¿Qué bueno? ¿Es peligroso si yo voy ahí? Sí. ¿Sí? Sí, dice Ben. Gracias. Gracias. Está que se me echan ya de frente. Danger. Son danger. Hasta el policía, dice Ben, no vayas. Yo puedo ir, ¿no? No. No es danger. Pero puedo, ¿no? Es prohibido. Pero puedo. Te van a robar. Te van a matar. Voy a ver. Te van a matar, le dice uno. Ya ni siquiera es que una cosa que le roben. No, te van a matar, puta madre. Gracias, creo. Me hizo incómodo ahora lo imaginé. Bueno, voy a ver. Rapidito. Rapidito. Ok. A la verga, weón. Todo el mundo le dijo no, hasta la señora. Ok. Están diciendo que es súper peligroso. Me van a matar. No solo robarme. Vamos a ver. Esto parece como un pequeño mercado aquí. Oh, ese es el real. Ah, pero... Este es alguien que dijo, bueno, envíame una señal, Dios. La señal, Ben. No la ve. No, igual usted también sabe que se mete. Mira, 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 mira. Mira como si nos encontramos con el primer personaje. Bien. Cerveza. Sí. Kurt, ¿dónde puedes comprar una? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cerveza? Aquí. ¿Cómo vas? ¿Quieres una cerveza? Sí. ¿Quieres una también? Sí. ¿Qué tal? ¿Súl África? Yo hablo español. ¿Ah, bien, bien, bien? Sí, sí. ¿Todo bien? Puta madre. Brahma. ¿Eso es de Brasil? ¿Brasil? ¿Yo quiero una cerveza de acá? Está medio de acá. Está medio de acá. Está medio de acá. Es medio de acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ojo con lo que hace. Hasta la señora ya lo putea, ah. Ya lo conocerán, pero también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estela, ¿eso no es de acá? Algo de acá. ¿Una cerveza de aquí? ¿Qué tal? ¿De aquí? De aquí, lena. De aquí, lena. ¿Cómo lo digamos usted? No, pero no filmar, Estela. Mano, el callao creo. Sí, sí, sí. No, no, pero no es la peor zona de Argentina. Pero es una zona movida. Y más para este men que se nota que es extranjero. Bueno, ¿cuánto es? 1.400. 1.400. ¿Qué son? 700 pesos cada uno. Hoy está barato, ¿no? Este barrio. ¿Hace cuánto fue esto? 6 horas que de repente... No, no, igual... Los 2.400 pesos, ¿qué son? ¿Dólar y medio? ¿El policía sabe que está conmigo? ¿Mir? Donita, pero... Así está bien. Muchas gracias. Te voy a conocer. ¿Cómo? ¿Quiere conocer? Sí, un poquito. Él. Él es bueno. Con ustedes. ¿Eh? Camina de mi mano. Un poquito, ¿eh? Así, mira. Yo lo muestro. Ok. Conocerle tengo protección, ¿eh? Oh, papá. Bueno. Vamos a tomar cerveza. Para YouTube, bro. No los estoy conociendo. Wow. Some nice girls, ¿eh? Mm-hmm. Real warm. All right. Saluda. Salud, salud, salud. All right. We found these guys. They just tagged along. They're gonna be my guides. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, bro. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Kurt. ¿Kurt? Kurt. ¿Eres de dónde? Sudáfrica, papá. Sí. ¿Y ustedes de aquí, ah? Argentino. ¿De este barrio? San Martín. San Martín. ¿Y dónde vives? ¿Aquí? Sí. ¿Pero no me parece peligroso acá? No, ¿eh? ¿No me parece peligroso? Vente que está conmigo. Sí. Vente que está conmigo. Sí. ¿Me entiendes? Bueno, habla. Cominamos un poquito, ah. ¿Con gente que conoces? Yo necesito... Ah, bueno. Está bien. Puta madre. ¿Me puede pagar con él? No, puedo. ¿Me puede pagar con él? Le dice, quiere que lo deje solo. Salud. ¿Qué es un documental? ¿Eso? No, bro. Para YouTube. Yo hago videos por YouTube. ¿Tú sabes? Sí. He visto el Telemach. Eh... Telemach no, YouTube. Verónica... Werder. Puta madre. Ah, no sé, bro. Eh... Una... Una venezolana. Ah, una venezolana. Sí, sé quién es. Sí. Muy linda. Una venezolana. Sí, sí, sí. Muy linda mujer. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Ah, bueno, entonces yo me voy a conocer, ah. Sí, sí. Vas a conocer los tubos. Sí. Mucha chica. Mucha chica, mucha chica, sí. Mucha chica. Mucha chica. De todos colores. De todos colores. Todo. Todo. Puta, no lo dejan en paz ya, eh. La cagada. Acompaniedad por dos locales. Hey, este hombre tiene los movimientos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Hay mucha música. Mucha cosas que están pasando. No es nada. No es nada. No es más sano. Vamos a ver. Puta madre. ¿Tienes con tus seguidores? Sí, papá. ¿Cuánto? Dos millones. ¿Dos millones? Entonces, acá estamos. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? No vayas a la foto. ¿No? Te van a robar. ¿Te van a robar? Sí. No vayas a la foto. No vayas a la foto. ¿No? No, 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 no. Te van a robar. No vayas. No, no, no. Állate para afuera. Solo hasta allá, ¿no? Sí. Te van a robar. Te van a robar. Te van a robar. Te van a robar. ¿Todo bien? ¿por qué? salí papá, salí amigo, no vayas, te van a robar te van a robar si, no va papá, ande por fuera ande por fuera a la verga voy a conocer un poquito y luego voy a regresar rapidito no vayas papá, te van a robar ¿dónde puedo conocer entonces? no vayas hasta acá nomás ¿te van a robar todo? si, vamos, vamos ¿serio? vamos a la verga a la verga parecía perono, ¿no? por como hablaba parecía perono o sea, papá también dicen allá, pero oye, pero la cagada como la gente sabe donde vive y lo que bueno, es que también por eso mismo, porque viven ahí saben todo lo que pasa bueno they actually stopped me from getting into the barrio ¿todo bien? ¿quieres salir? ¿cómo te llamas, bro? Leonel, ¿cómo andan los muchachos? acá estamos en la Villa 31 trabajando un poquito con los ajos ¿de dónde estás? mucho gusto yo soy Kurt y yo soy de Suráfrica Suráfrica ¿dónde es el McDonald's? McDonald's, acá a la vuelta McDonald's ah, bueno ¿cuál equipo es? Grillo Barilla, papá ¿cuál equipo es eso? Grillo Barilla Quino Rillo Argentina Floregio Jajaja un equipo bueno, eso es un argentino promedio literalmente jajaja 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 bueno, mucho gusto mucho gusto feliz día hoy salió vivo, ah salió vivo o sea hubiera sido una de dos o sea, sea viral porque era noticia de extranjero es robado y asesinado en Villa o salió vivo y es el real final bueno el good ending pudo haber sido peor este es el tú mío